Dos cagos, arriba dos cagos Luis, si haces eso en los directos En los directos Si haces... Coges... Coges pulis ¿Cómo baila? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace volteretas Uno me espera guata que hace volteretas WTF A mí se me va a escuchar un poco mal, ¿eh? Porque... El micro... Mira, ¿se me ha escuchado bien? Sí, ahora mismo sí No, no No, pero se puede sonar el pitido Ah, pero te suena, tía A mí no No, ahora es correcto, me encanta Es que no sé cuánto le queda la batería Lleva así todas las desconectas ¿Lo dejaste desconectado y todo? Bueno, el título del directo... Bueno, espera, ahora me escuchan Bueno, espera, ahora me escuchan El título del directo es que Alain nos va a carrilear ¿Ahora? No, ahora se te escucha feo, Justy Eh, sí, a Guti se le oye raro ahora Hace un momento se escuchaba perfectamente No sé a qué acaba de tocar, pero ya no se le escucha bien Por andar haciendo experimentos raros Fin del calentamiento, es hora de entrar en acción ¿Tú me escuchas bien Alain? Yo sé, ya Vale, vale No, digo, porque... Justy, no, no sé, se le escuchaba perfectamente Ha empezado a tocar algo Y ya no se le escucha No, pero ahorita cuando estaba igual Hablando conmigo, en un momento se iba Que ahora estaba preguntando ¿Con quién tú hablas, Justy? Y conmigo, digo, es que se te va a errar Como si tú eras hablando con otra gente Viste la zona esta de aquí Alain De donde compramos a veces Que la añade en un mueble Sí, le añadieron un muelle por atrás Yo me di cuenta en una partida a la tarde Ha batido uno Muerto Ha batido otro Muerto ¿Qué dices, tío? ¿Un puto RPG? Joder, macho No puede ser, me quedo sin balas Un tiro este ¿Cómo vas, Alain? Y Justy está jugando, sí Es que como no habla Te va uno, Alain, te va uno ¿Pero cómo es el tipo? Me va a matar a puñetas Si es el tipo para pararlo, loco y no lo... Justy Hay un subfusil aquí Ha hablado Justy No, no habla Pues me parece que sí Hay un subfusil aquí Está tímido Tengo una chapa para ti, Alain No, he cogido una aquí Para el helicóptero Enemigo al descubierto ¿Me quieres usted dinero? Supongo Enemigo descendiendo sobre la zona Encendiendo Molotov Toma Alain Recibo fuego hostil Recibo fuego hostil Aquí hay una entrega de dinero Eh... No veo a nadie, eh Eh... Dame el dinero tuyo, Luis Ah, no, no nos llega, nos falta toda vida Dame el dinero tuyo Vamos a ver, abajo, siempre Hay un tipo aquí, eh Oye, no puede ser ¿Cómo he fallado todas esas balas? Batido Batido este Muerto Y muerto ese Pillo máscara ¿Y este que tiene? Nada Pillo la... La M16 Eh... Está tímido Está tímido Soldado enemigo en camino Soldado enemigo en camino Un aquí Operador hostil Crackeado Atención, hay un equipo enemigo que os está buscando Dos tíos aquí Eh, en esta casa Obre el enemigo en camino No pasa en contacto Pero va en camino Y aquí abajo hay gente a Luisa Crackeado El equipo parece hostil Movimiento Estaba sin chacos Rabo Alain, cae uno aquí Espera, espera Justiabla, pendejo Eh, dice que van a salir por acá Está marcando ahí Sí, lo veo Se ha ido al patio Le veo las huellas Está aquí abajo Batido Muerto Más aquí, en la cabaña Se me ha escapado, está aquí de la pared Hay un equipo entero aquí abajo Me dispara, un sangotreador De la fábrica Gente aquí ¿Aquí? ¿Abrieron la puerta? Sí, está ahí dentro hay gente ¡Vale, Lain! ¡Entra, entra, entra, Lain! Buenísimo Falta uno, pues son tres Eran tres Pero el compañero está aquí El compañero está aquí Operador hostil A la izquierda está Acaba de caer uno de abajo Me disparan Desde abajo del CUAF Hay un francotirador del fondo Me cago en la puta Tiene chapas ¡Upa! No, me dieron un francazo atrás Cuidado, cuidado El francazo está detrás ¿Más atrás? Sí, atrás Ah, vale Sí, lo veo, lo veo Le veo el brillo Es que no tengo chapas Yo tampoco Yo tengo una... ¿Dónde está? Y Justi, no sé Está a tomar por culo Y no sé qué está haciendo Parece un hill Voy a bajar a la cafetería A ver si hay chapas o algo Me dio de nuevo Digo bien, seguro De matarme Pero hay un comentario Voy a poner El chat este de Twitch Escucha una persona Está aquí abajo Ah, están arriba Rubén, ¿no será un moro? ¿Cómo que no será un moro? ¿Vas? ¡Soltado enemigo en camino! ¡Ah, que me dio el...! ¡Vas a ver! Tido Baja con genial Esto lo voy a poner ¿Dónde estás? Necesito placas de blindaje Están en el... En la parte de prisión Que tiene hueco Donde... Necesito placas de blindaje Que directo más silencioso Es que como no está Justy Arriba el comedón Vale, vale, vale Mola más el otro Sí, ya sé que mola más el otro Es que no está Justy No sé qué está haciendo Justy Y Justy es como El que pone la voz En Warzone, ¿sabes? Eh... Hay dos ahí al fondo Es que no puedo ir solo con él Y Justy está a tomar por culo No sé qué está haciendo Parece un puto guiri Movimiento Movimiento ¿Cómo no? Justin Bieber se escucha Como si estuviera en Black Ops 3 What? No entiendo Ese mensaje, Rubén Claro, Justy es el que canta El cantarín El... Este no habla Porque es bobo Se le escucha lejano ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Este pavo de dónde sale? Si es un puto bot Si no sabe disparar Se le escucha lejano al Justy El que está hablando no es Justy Es Alain Me ha dado con la puta, tío Me ha matado un puto bot de mierda Seguro Y perdemos Porque Justy no habla No, que no sabe dónde está Cago en la puta, tío ¿Cuándo se lleva ahora? El que está hablando quién es ¿Y quién coño es Alain? Alain es un colega nuestro No me bajas, se va, tío Es que me cago en la puta Justy ¡Habla, coño! El que está hablando no es Justy Es que en vez de comprarse un puto mando Se quiere comprar Un... ¿Cómo se llama? Ah, tío, ¿cómo se llama? Un scud Ah, no, eh Para los gatillos Sí, es que en vez de comprarse un mando Como Dios manda Se quiere comprar un scud Para ponerse al mando que tiene roto Yo no entiendo esto No tiene móvil No tiene mando Me cago en ti Madre mía ¿Qué cojones, macho? Hemos perdido por culpa de Justy Básicamente Porque no sé qué hace No sé qué hace Yo iba ahí súper concentrado Con mis 9 kills ¿Y no puede hablar Ni por el chavo de voz tuyo De la play? No Porque como no tiene No tiene No tiene Cascos No, no, sin móvil Sin nada Me cago en ti Mira, veslo por ahí No puedo hablar Es que Justy Se te escuchaba perfectamente Pero perfectamente Has empezado a tocar algo en el mando Y ya no se te escucha Pero él Nada de batería Él nos oye A nosotros Claro, él a nosotros nos escucha Seguro El problema es que el mando del carro Hasta que no se le acabe la batería Creo que no se oye Tiene que comprar su mando Tiene que comprar su mando Creo que hasta que no se le acabe la batería Creo que no puede No puede crocar ¿Qué pone? ¿Qué pone ahí? ¿Qué puso? No puedo ver Dale a pausa Se me ha puesto la luz normal De normal a atenuada En atenuada Gasta menos batería Pues de amigo Alain Se le escucha Como si estuviera en China Metido en una nave industrial Enemigo defendiendo sobre la... El objetivo principal Es pasarlo a dos Pero este tipo Cae El puto ruso Los cojones En el aire Me están doblos Abatido Me ha dado los jueces Y me ha dado los jueces Qué malos Son los putos francotiradores Del suelo Voy a rematarte a ese justo Se revivió Me cago en la puta ¿Dónde está? ¿Y ese? Me lo que... Y cae ¿Vas a tear? El enemigo es muerto Se le escucha de lejos Y con eco Pues no lo cojas Así va a ser Pues no lo cojas ¿Sabes? Dice La única arma que había en el suelo Enemigo descendiendo sobre la zona Madre mía Qué mala es esta mira Abatido Abatido Mátalo justo y remátalo A tu derecha Abatido Abatido Muerto Muerto Tiene esto en el suelo Tiene esto en el suelo ¿Qué se acaba? ¿Qué se acaba? Muévete Muévete 5 activos seguís en la zona Hostia Ahí es el parkour ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Mira cómo se le oye Parece que está en el polo norte Ya estás bien Sigue luchando Ah, se ha matado el de atrás Disparo efectivo Vuelve a la misión Madre mía Justic Estás en el polo norte Con interferencias Sí, pero hágalo así Por lo menos sale hoy Sí Mira, me caí Bueno, lo escucharás tú Jaja Ajuste ahora mismo Si lo escuchas Como estuviese en el polo norte En una tormenta de hielo Metido en un iceberg Eh, ¿qué pasó Alain? ¿Dónde? Franco Atrás ahí Nah, pues salgo para atrás entonces Porque El objetivo parece hostil El objetivo parece hostil Abatí a Husty también Ah, son dos, son dos Es que había uno atrás Sí, sí, yo me he ido de ahí Sí, en cuanto he visto que ya eran dos francoteadores Eh, supuse que eran armas Tres, dice Justi que son tres Y arriba, tienes uno arriba Creo que caeo para arriba de ti He marcado un paquete de ayuda ¿Y pa' cómo? Se ha tirado Estoy yo solo arriba ahora, eh Batido uno Batido uno en el patio Ya, de Justi está por el lado Donde están las manos Ese que abatiste cogió Eh, sí Ah, no, se fueron Sí, eso me ha ido Tienes otro arriba ahí Arriba, ahí tienes uno ¿Arriba? En la torre, dices Sí En la tirolina, en la tirolina ¿En la tirolina? Ah, sí Pica No lo veía, tío Es que no, pensé que no había nadie A ver cuánto daño eché en esta partida Madre mía Joder, macho Y Justi nada, ¿verdad? Sigue sin dar señales de vida Hola, mamahuevo Mira cómo intenta hablar Pobrecito Mira, 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 mira Parece Pareces tú cuando cargas el mando de la Xbox Madre mía Alain, ya compraste pilas Ya compraste pilas, Alain ¿El qué? Ya has comprado pilas Compré unas de... Tengo la batería, pero compré unas para el mando Hay que cambiar las pilitas del mando Dice Justi que sí que nos escucha No compré una porque a la niña le han regalado Oete y mierda esa que tiene Que tiene una pila eso de sonido y cosas Sí, mi hermana también tiene un montón de cosas de estar de... Con sonido que... Y a la niña le han regalado una pila ahí para ver qué es Y tiene una pila de lanzaditas y cosas Sí, un móvil Y compré un paquetico que trae cuatro LEA y cuatro TIP LEA Pero no digo, este lo tengo... Este lo tengo como... Este lo tengo con la batería Claro, pero... Tú podrías ponerle las pilitas al mando Como buen... Xbox Último otro día, cuando fue... Fue justo, espérate, que mandó un paquete Un video así con un antip... Fue sacando la pila paquete de pilas Juguad vosotros... Cuando se le acabe la... Batería... Hablo y no sé qué... No sé qué ha puesto Ahora lo veo Pero... Vas dos a jugar, justi Aunque sea sin hablar Te ha batido uno... Te ha batido otro... ¡Pum! Toda la cabeza... Todo el enemigo encima... Le partí la cabeza a un mazo Voy Voy Se quería deshacerme de la M60 Abatido Muerto, cae otro en el patio No veo a nadie M60 ha caído uno aquí Objetivo de recompensa marcado, cárgatelo De aquí hay otro, no lo veo No lo veo Suben, suben ¿Desde dónde? Están en el comedor Como subiendo para arriba ¿Qué? ¿Ha caído uno aquí? Ah, me lo batieron Están aquí abajo, pegado la tirolina ¿Dónde? ¿En el comedor? Ahí Vale ¿Qué? 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 ¿Cómo ha pasado eso? Oye, qué mala suerte, tío ¿No había ido sin balas o qué? Qué mala suerte, macho A ver, que ya estoy Por fin ¿Qué pasa? ¿Eres de Xbox y te olvidaste de comprar pilas o qué? ¿Pero qué? ¿Cuándo? ¡Uuuh! ¡No puedo pagar! ¡Estáis perdiendo terreno! Yo no tengo escucha, ¿verdad? Bueno, no se puede jugar sin cascas, es imposible Ya, es muy difícil ¡Eh! ¿Y este? ¡Un tío aquí! No sé quién está Ah, sí, no hay nadie conmigo Vaya ¿Cuántos son? Uno A tu izquierda Justi, no... Dice Rubén que estabas con la paja, Justi Dice Rubén que estabas con la paja Parecías Alain cuando enchufa el mando a cargar ¿Otra mando? Una transmisión en el polo norte que estabas haciendo Vale, le voy a caer encima, le caigo encima ¿Craqueado? Abatido, abatido, abatido Me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho Es malísimo Mi farita, aquí está mi farita No, no es mágico No, tengo mi farita aquí Ah, bueno, sí ¡Eh! ¡En la puerta! ¡En la puerta! ¡Por dios! ¡En la puerta, en la puerta! ¡Mira, uno cae, no te gustes! Sí, es compañero desde la puerta ¿Por qué más? ¿Ha quedado? ¿Qué? ¿Qué piensas? Puedes hacer la misma a tu payaso Me ha trabajado nada aquí en la vida Sí, pero entre los tres lo hemos matado Cuando pudiera Sigue en la puerta el otro, ¿eh? Sí, lo podemos ¿Y qué hacemos con el tío de la puerta? Yo tengo un labo de luz ¿Por qué no hay las armas ahí? Alain, cuidado No sé si vas a saltar Pero si no vas a saltar Cuidado con el de la puerta ¿A la izquierda, a la izquierda? Vale, bueno Cuarto Cierra la puerta ¡Los maté a todos con él! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡No tengo un labo, es que no puedo coger ni armamento! ¡Entrega de armamento aliada en camino! ¡Hay otro blanco, helicóptero! Está arriba de todo el helicóptero Eh, te digo... Si, según subes A la izquierda, supuestamente Por aquí, salía Buenas noches de cuarentena pasábamos, dice Rubén Si, bueno, yo con vosotros no jugaba en la cuarentena Yo en la cuarentena me hinché a jugar GTA, la verdad Estaba el ruso y el... Ni ojos, ¿eh? No hay nadie Pues nos salió un tío aquí Cuarenta y siete metros Habían caído Eh, la puerta, la puerta Me voy por atrás Me voy por atrás Me voy por atrás Baja, baja, baja Baja conmigo ¡Qué dios! Ha revivido, ¿eh? Oye, qué asco, tío, qué asco Es una vergüenza lo de los aéreos a través de las paredes ¿Aturdo? 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 Abatío uno, abatío uno Yo estoy muerto Te subo uno por telolina ¿Te quieres morir? Baja Vale ya, joder Me han inspirado Y por qué lo tengo en la este, ¿no? No hay pa' allí, ¿eh? No, no te rindas ¿Te has rindido, no? No, no, me morí No, yo no No, 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 yo le estaba disparando ¡Ataque aéreo! Otro más, otro aéreo, tío Eh, un... 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 Para mi... Cuando estaba... ¿Qué dices? Pero si el primer aéreo no me ha dado, tío Pero... ¿Qué es esto? ¡Pero que se ve un franco! ¡Hay un franco! ¡El marco! ¡El marco! ¡El marco! ¡El marco! ¡El marco! ¡Uy, ¡el marco! ¡Es un franco! ¡Que pesado! ¡Joder, macho! ¿Quieres esas chapas? No, tengo, tengo ¡Soldado enemigo en camino! ¿De dónde están los franco? ¿No, no, no, si! Para, tío ¿En la puerta, o no, no? ¡En la puerta! ¡DELA, DELA! Detrás, acá hay otro atrás El puto Rambo de mierda Puto Silvester Stallone, tío Puto Silvester Stallone de mierda, tío Pues se parecía, ¿eh? Hombre, claro, Rubén Rambo es Silvester Stallone Claro que se parecen Entonces la misma persona A la mano de vida U.A.V. aliado encima Comenzamos el barrio de radar A todos los que están aquí abajo Tira dos más Digo el skin, burro Claro, es que es... Es que es Silvester Stallone, hostia Claro que se parecen Vale ¿Dónde están ustedes? Arriba, en la prisión Arriba Hay gente en el comedor Hostia, no cogí mi radar Ni mi radar ni mi Centex No, 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 no Tengo aquí Me veo que se suba los daneros Que yo no tengo radar Eh, voy Vení Voy a subir por la tirolina Vale Tengo más de chapas aquí Aquí hay tres Yo tengo... Yo voy a tope de chapas Escucha, canta aquí, escucha, canta aquí Voy Eh, mira ahí Es la de otro lado Entendido Tengo dinero hasta para... Me agrada El gas está en camino 20 racismo Me agrada Voy ¿Vuís? 47 metros ¿Adiós? No puedo moirnos por paro Y el paro... ¿Adiós? ¿Adiós? Ahora lo vería difícil El paro ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Me da un parcazo? ¿De la fábrica? Vale, aquí me da un parcazo Alain, no te da tiempo de llegar, eh ¿Te ha quedado? Bueno, si tienes máscara, sí ¿Adiós? 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 ¿Dónde? Está aquí, eh Está aquí ¿Estamos torridoras? Yo no tengo nada para lanzar Uff, la rica ¡No trae, no trae! ¡Pum! 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 ¡No tiraron un hit uno! ¡Uff! ¡En revir! ¿Dónde está? Wat? No sale ¡Todo basta! ¡Ah, ha saltado, ha saltado, ha saltado! ¿Están arriba? ¿Están abajo? ¿Dónde están? 16 metros 2, 16 metros 2 aquí abajo ¿Tres metros? Tengo uno aquí ¿Aquí? Un abatido Un equipo de 3, no tengo, me ha torcido a mi mismo, con querer ¿Dónde están? Uno se ha revivido aquí Pero sube, puto mongolo, tío, sube Imbécil Buena, buena, buena ¿Qué hacen? No sé, pero hemos ganado No sé, pero hemos ganado, hemos ganado Ya, a ver si no me pongo Si, pero si, yo antes me hice una partidaza De nueve kills Rubén, clipeame eso Pego los hacks en los cascos Alain, ¿me está haciendo a mí? ¿O a Luis? ¿A quién estaba riendo? ¿A Luis? ¿Viste que no me daba saltado el muñeco? He liado yo a una chaval Voy a darle para atrás un momento, ¿va? Voy a ponerme las toner Toma, anda, toma, gracias Rubén, gracias ¿Por qué has dado para atrás? Porque me voy a poner las toner A ver cuál está más chula ¿Esta o esta? No carga la skin Ah, esta, esta, tratado olvidado Vale, ¿qué cañón le pongo a las toner? ¿Tú que la pones a veces? Nada, alcance de daño El penúltimo entonces La penúltima creo que es Hostia, y esa musicaza Está guapa la música, ¿eh? Vale, agency Mira, le voy a poner mira por tres Hostia, esta estoner está, está casi, casi perfecta hecha Sí, la, 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 el pase está hecha ya, casi Eh, 150 balas o qué? Claro, yo lo pongo un cargador rápido Lo recarga y... ¿Cuántos balas? Tiene... 75 Es que recarga muy rápido Es que, vale, es que esta tiene 150 Pero es de recarga rápida El penúltimo creo que es Que... Cargador rápida Va, pues me pongo el penúltimo Un cargador, munición de recarga rápida A ver, tiene 60 balas, malos era No Oh, 75 Ah, 75 balas tiene Una que no pone el número Pone cargador... Sí, ágil vandal Sí, sí, sí Ese Es el penúltimo, algo así Sí Vale, pues ese Vale, pues me pongo... 75 te lleva bien Vale, le pongo un amuleto ¿Y de secundaria que puedo llevar? Vale, se dio Vale Me convence 521 vitólogos Vale Espectacular 9500 9500 bajas Oye, ¿de bajas al que más... El que más tiene todo mi salud? Claro, seré el que más juega Sí, pero si juego contigo ¿Qué dirás? Buscate una mujer, cojones Si juego contigo solo Le pongo silenciador De sonido, ¿no? A la LC10 Porque ahora está chetado Más chetado el... No A la LC10 Sí Sí Pero cuantas... A ver cuantas... Cuantas... Cuantas tú tienes... ¿Cuántas bajas? 9000... ¿Pero eso en donde es? ¿El resurgimiento no es? No, ya no se... No, ya no se... No, ya no se le puede poner el diamante... Eh... Yo quiero mi diamante... Yo mato mucho Que asco tío... Ya no se le puede poner el diamante a las armas No, joder... No hay mil... Y yo mato tres veces más que tú, eh... ¿En serio que no se le puede poner? O sea, si yo voy a la MPSH... Tengo el diamante puesto y no debería tener... Joder... ¿Eh? Que ya no se le puede... ¿Te acuerdas que te dije que... Si... 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 No te pone cuantas partidas uno ha jugado de... Si... Si... Pero te pone top 5 y mierdas... No sé cómo voy a jugar yo... Yo solo esto... ¿Con quién voy a jugar? ¿Con quién voy a jugar? ¿Con guiris cojo? Si... A por... Ahorita... Ahorita jugué con uno ahí... Que... El tipo era nivel... Como... 600 y pico... Este tipo está enfermo, loco... Este tipo está enfermo, loco... What? Me ha puesto que... Eh... Me ha puesto que... Eh... Me ha puesto que... Eh... Eh... Tú te ha dado bien, ¿no? Si... Si no fuese por los zombies... Sería 10 veces menos nivel... Tío, me ha puesto que... Por un momento que se me ha ido la conexión... Que no se podía... Eh... Eh... Los zombies de... Puede haber 10 niveles en una parte... Si, es una burrada de los zombies... Realidad, un buen calentamiento! Nos desplegaremos pronto 10 niveles De experiencia Ah, ¿lo de experiencia? ¿Cómo de chata? ¿10 niveles? ¿Para qué te ves esto y tanta? ¿Hasta el pase de batalla también los sube? No, el pase de batalla no De hecho, yo jugando hasta la ronda 100 Solo subí 3 niveles del pase Sí, te sube 3 niveles Muy bien Bien, acuérdate si llegas a ronda 6 Tal vez te subes 3 niveles ¿En Mulda? Uf Poderoso En Shedman igual si te subes 4 niveles del pase de batalla Claro, en Shedman que es matar, 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 matar ¡Mate el royale! ¡Evitad el gas! ¡Llegad a la zona segura! ¡Entendido! ¡Una! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Demina a todos los objetos! ¡Qué guay! Me ha tocado una pistola ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Y este tío de dónde salió? ¡No se ha batido la! ¡Sí, pero ahí había otro aquí abajo! ¡Hay dos! ¡No hay dos aquí abajo! Aquí dentro, aquí metidos, ahí dos ¡Habatido uno! ¡Habatido otro! ¡Tú también has escuchado un! ¡Vente aquí al fondo! ¡Mira aquí! ¡Tiene uno aquí! ¡Joder! ¿Dónde vas? ¡No pasó! ¡Abajo hay uno! ¡Sí, una compañera! ¡Bueno! ¡Motaste! ¡No sé! ¡Ehm! ¡Dadme! Bueno, no tienes dinero ¡Fátalo! ¡Hasta los 600! ¡Tengo allá! ¡Tengo allá! Voy Aquí hay más de todas maneras Te debería poner el récord que tienes Pero, ¿cuánto era mi récord? 21, ¿no? Y el tuyo 22 22, 23 No, 24 ¡23 o 24! ¡Una de más! Yo otro día me hice como 30, creo Si Si En botín En botín Si pero en botín Si pero es que yo ese día me hice 23 después de 19 Después de 19 4 se me No digo las armas estaban chetadas Buah la Stoner se ve súper potente Tío eh Se va un poco para arriba eso eh Si me lo puedo imaginar eso Pero se ve potente Me ha puesto a dar alguna bola con ella Destino marcada ¿Sabes cuando te compras la de marihuana? Ya pasa 3 Deben estar abajo Si va Ataque aéreo Ataque aéreo Ataque aéreo Como me digas que se nos salga ahí Ah caí uno aquí no Entrega de armamento aliada en camino Quedáis veinticinco Mantente alerta Tiene el fantasma uno eh Eh que dices what? Y este? Arriba Arriba? Si Pues no te escuché Alain Humillada chaval Que humillada Mira eso de rebote Me fui Eh mi cadabre Mi cadabre Mi cadabre un tío ¿Dónde vas tú payaso? No Wow ¿Por qué me robas la mochila? Pero aporta 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 otro No hace nada No la tenia este Aquí Movimiento Yo he matado a dos eh Ah no he matado a tres Pues aquí ya he matado a tres Tengo un millón de la teoría Tuve exagerado Yo que por la teoría me he estado disparado Rambo muerto Muerto Compañero aquí atrás Está cayendo el gulag Es gulag Es gulag Está ahí El objetivo parece hostil Si ahí no he matado yo abajo Ah ahí y atrás Si Ahí no había matado yo abajo He matado a Rambo y el Cho El pato hay uno creo Cae uno Cae uno aquí Aquí abajo cae un ¿Dónde? Abajo Si a poses armas a poses armas Ven, ven, ven ¿Qué? Aquí Vale, bueno Vamos a caer aquí Hay uno aquí, hay uno aquí Retirida Y el Va el armamento el otro eh Si que pesado tiene el fantasma ¿Qué dices? Míralo, míralo, ahí está Es Rambo, Rambo Pero ha quedado muerto Ah, que buena, que buena Voy a por ramas sentimiento ya Vale, pues yo voy a por fantasma ¿Necesitáis balas alguno? No, yo chavos Aquí ve Pero, digo, ¿necesitas balas justi de algo? No, no Estoy bien mal En el F5 del Guarfo Ahí me encanta como va Pero eso, solo no necesito lo deschapas eh Tampoco Poco la madera de acá Eh Eh, Franco, Franco ¿Dónde? Salí, salí ahí Eh, por allá atrás Confirmo un enemigo ¿Dónde? ¿Qué es allá atrás? Obras Eh, por el... Donde nosotros compramos De Frecha, donde estoy yo Vale, 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 vale Venís que ya no he trabajado Eh, lo veo, lo veo, lo veo Eh Me redentaron todo, loco Donde el camión, donde el camión Son tres, son tres, un equipo entero Es que me puse a comer mierda y pico Quité la caja, loco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Justy? Yo, arriba De todo Voy a subir por la enfermería Ahí tienes No se caja No se caja Se caja, se acerca Llegad a la nueva zona segura Estoy ahí Estación activa Los precios en las estaciones de suministros están ajustados No, 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 no ¿Quieres ir? Buah, a mi no me da tiempo ya Eh, veo uno Ay, ves el compagas Cajita de Aquí hay una entrega de dinero No cerramos Objetivo en la mira Está ahí Está ahí Está ahí Voy just He marcado un flashball ¿Por qué esos no salen? ¿Por qué esos no salen? ¿Por qué esos no salen? Queda uno solo ahí ¿Por qué no salen a ellos? No están tan blancos O sea, no están tan cerca ¿Cómo? ¿Por qué no están? He tirado dinero ahí en dieta, he comprado algo No, no abajo, no abajo Aquí arriba No hay nada, coño Con 2700 no nos da para nada Ah, Luis, ¿qué puedes? Ah, yo voy Toma line, te lo tiro aquí Te lo dejo aquí, Luis ¿Dónde está? Ahora falta Coño, Luis, que viene la zona, me cago en todo Vamos, ven y sentamos aquí Me da miedo a saltar ahí Me da miedo a saltar ahí porque no me ha parado Conviense a comprar nada que viene a la zona Sí, sí, pero es lo que haces atrás, va ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué haces? Coño, yo no llego, tengo que ir corriendo Antes de ustedes ¡Upa! Que reventada, de atrás ¿De dónde? Muchachos, de la casa esa Y de... Enemigos defendiendo sobre la zona De la casa, me los tiramos siempre ¿Has visto eso? Vamos a saltar, vamos a saltar aquí Sí, sí, lo quito Yo no me lo conozco, yo no me lo conozco Y tiene gente, debajo, el paro también es el Tío, me da miedo porque él lo conozco Tío, yo tampoco conozco aquí, eh ¿Qué? ¿De eso le haría? Ataque racimo en el... A cubierto Detrás, de detrás Sí, sí, yo creo que... ¡Hostia! ¿Eh? ¿Qué dices? Eh... Yo no sabía que había una puerta aquí Sí, te soy sincero ¿Habéis hecho...? Igual les habéis hecho toda mía ¿Se me ha habéis hecho encima cerrado? ¿Los del fuera o qué? Ah, alain... Volvo Están rozando, están rozando el ojo Hay tirol y no lo sabéis Ni idea No, aquí no Várala Pues cuidado porque van a subir, cerrar puertas Cerrar puertas Vale, está empezando a subir 34 metros, atrás Estaba subiendo 34 metros acá Llegamos tarde ¿Para subir? ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! Está batido ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! No, son dos ¡Joder! ¡Estuvo localizado! Otro más, Fusky Ni cuando abrieron puente ¡Me remató el otro! ¡Qué perro! ¿Pero por qué? ¿Veis que no vayan los dos? ¡Tirad uno! ¡No! ¡Yo estaba matando el que decías tú! ¡No! ¡Regresad a la base! ¡No, hombre! ¡No! 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 Bueno, lo teníamos... Lo teníamos hecho con esa tuya Yo lo siento mucho, Luis ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes, Rubén? ¡No me dejes con la duda! Pero mañana he quedado de la mañana con una amiga y tengo que ir fresco Ok, ok, ok ¡Pum! 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 ¿Cómo está de limón el Rubén, eh? ¡Madre mía, Rubén! ¡Increíble! ¡Tranquilito! ¡Mucha suerte, Rubén! ¡Tranquilito! Y no coges mucho Bueno De momento estoy cojeando poco Así que se me perdona Y justo a ver si apareces por ciento Que estás desaparecido Estoy desaparecido en todos lados Mira ahora en la prepartida esta Voy a explorar la zona esta ¿Y luego dónde estás? ¿Cómo? ¿Está en Shinzo? Estaba en Shinzo, ahora no sé dónde está Creo que está en la Riojo ¿Dónde estaba? La semana pasada estaba en Shinzo Esto llevaba desde enero o así en Shinzo Es una zona muy confusa esta Es la hora de la verdad Es la hora de la máquina Antepenúltimo Pero ¿qué ha pasado en el Rubén? Dice Rubén hasta hace una semana ¿Está hasta dentro de una semana? Hasta hace una semana estaba He entendido Queda claro Antepenúltimo que da España Yo hace como tres años Que no sé nada de Eurovision No puede ser Yo lo dejé sin escudo Dice Rubén que es porque no fue a Eurovision Que si no ganábamos Estoy hace como dos o tres años Que no sé nada de Eurovision Pero nada A mí es que no me interesa A mí tampoco Pero por eso El de Itália se ha metido en la raya No, que ya Escopeta de mierda, tío No, no, venga Son tres No, yo voy a caer abajo Que rabia da la escopeta Venga, venga Que así Que no me entretengo Que asco de escopeta ¿Dónde te iba a hacer? ¿Dónde va a hacer Eurovision? De mierda ¿No sabes que es Eurovision? ¿No sabes que es Eurovision? No sé qué es eso, ¿no? Eso es lo que compiten los países europeos todos Que cantan Que cantan UOV enemigo encima Es mariponeri Es una tontería, sí Pero De ahí salió el famoso chiquichiqui Ese fue el mejor No, claro No lo tengo en serio Rodolfo chiquiquatri Sí, pero a ver No existe Ya, a ver Ya sé que no existe Creo que la canción era En plan Estaba bajo la autoría esa Ya, pero es un personaje Eh, bien Vienes Justi Vamos a comprar a la tienda esta de a veces Señalo esta Ah, voy con Alain ¿Qué cojones? Que ya está allí Mira a la izquierda Alain Viste lo que te digo Que hay un muelle ahora Pues ya me lo dejo Yo me lo dejo alain El otro día Vamos a hablar Vamos a hablar ¿Dónde tienes? ¿Dónde? No lo veo ¿Por qué tiras el UAV? Yo lo he tirado Coño, me dijiste Compré un UAV No, he hecho a compra Hay una aquí, una aquí Llévate Llévate el otro ¿De vivo, de la viva? ¿Está tirado un UAV? ¿Está yendo? ¿A dónde va? Abatido crack Compañeros, están ahí también Mira, están ahí Un tiro Un campero, es atrás ¿Qué dices? Tiro un UAV ¿Se puede? Solicito pasar Dale, la represión Dale, la represión UAV entrando en la zona Aquí al fondo hay gente Confirmo un enemigo Confirmo un enemigo Con mi altura hay uno O dos Una gente Vemos para repostar El enemigo es destruyendo ¿Te dices? Me salta, me salta ¿La copa irá? ¿Aquí? Aquí Qué rabia, tío Tiro un puto RPG Qué rabia, tío Qué rabia, tío Putos RPGs de mierda Gente sin cerebro Te mata con una represión Nueve enemigos Siguen activos Cázalos Cuidado a la izquierda Ahí que fue donde me mataron Chicos, me siento inseguro Estando aquí solo Yo mirando desde atrás No te veo No veo a nadie Había uno en el temado Yo he matado a tres Aquí en mi altura No, pero hay más No me sabe nadie Hay gente en prisión A algún lado ahí No, la zara, la zara ¿Un tiro? ¿Dónde? ¿En qué parte? Se ha tirado, ¿no? ¡Iquien, izquierda, detrás! Sí, ahí Está aquí ¿O no? Pocado Voy a echar más atrás, ¿eh? Dejé más atrás Estamos rodeados Es cae uno, es cae uno, es cae uno Sí, pero sí estamos rodeados ¡Dios sí, tío! ¿De dónde sale este pavo? ¿Qué cojones, tío? No, aquí es urte 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 Me han expilado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Aquí no hay un hack? Puede ser Hostia, es que tan rápido Sí, sí, sí A ver, a ver Yo quiero ver A ver, hay un hack Igual no, eh Igual no Sí, pero es algo, ¿no? Y miren, vamos A ver Vamos, vamos Un fracaso extraño Vamos a ver Mira, ya han mis armas No, este no El helicanco No, no, no son mis armas A ver, déjalo Helicanco, ma Ah none Ah, pero no No me hagas, ¿no? Están francatos, ¿no? Sí ¿Qué? Ah, pero no, de perder Como se llama Ah Ah Sorry Es que guapa está la canción ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¿De qué hablas? ¿Estáis los dos? ¿No? No sé ¡Preparaos! ¡Nos desplegaremos pronto! Claro, que había sonado como si se hubiese ido una No, no, no Una tuya No sé, no sé ¡Suscríbete! ¡No te lo tengo! ¡No te lo tengo! Venga chavales, aquí se fue El gas se acerca rápidamente, llegada a la zona segura Dios mío, Dios mío, demasiada gente aquí Mátalo line, mátalo ¿Te sientes mejor? No, era uno de esos Derecho, ¿no? Uno de esos que están abatidos Quítala, quita Déjame algo No te voy a dejar nada Es un cepeliz loco, todo suelo iré Voy recogiendo atrás lo que él no quiere Toma, retoma, que eso no lo quiero Vamos a matar estos attacks Tiro ajo y canto Tiro esto eh, caja de chapas El enemigo de 300 sobre la zona ¿Qué? ¿Y eso? No, no Un coche Pero, ¿un corre? Estoy salgando a saco ¡Nada! Sando al fondo Me están acribillando Me están acribillando Me están acribillando Es un solo, ¿eh? ¿Un solo? ¿Lo veis con él? ¡Qué cojones! Aquí está el cojones Está abatido, abatido, abatido Oye, me caigo en su lado, tío Perro, abatido, chaval Tontoso, tío Eh, hay otro No, estoy muerto, estoy muerto ¿Cómo muerto todos? No, estoy muerto, estoy muerto ¿Cómo muerto todos? ¿Dónde está el cojones? ¿Dónde está el cojones? Vino con uno con Franco para atrás, se tiró ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Es que yo iba a rusiar y me caigo En vez de caerme para atrás me caigo para el soldado Está bajando mi cadena ¿No hay patatas? ¿Qué cojones? Yo si fuese por daño sería el rey ahora mismo Daño no importaba nada O en... en... barracones ves algún apartado de daño ¿Qué? En barracones ves algún apartado de daño Jajaja 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 Y chota Enemigos descendiendo sobre la... Realizad un buen calentamiento Nos desplegaremos pronto O... acá Llevaré con la magnum, hasta 600 metros Me da Soldado enemigo en camino ¿Qué tal? A 600 metros Jajaja A 600 metros ¿Cómo magnum? Bien No, tú Yo llego con la A 80 metros Me da Me da Lo que pasa es que este es muy bueno Ah, ya, ya Mejor que alain Si, pues el título es Alain nos carrilea Y yo no he visto que nos carrile Pero no ha carrileado Pero si... Me da igual En todas las partidas de este modo Ha muerto siempre En todas Tú no No, yo no Hay algunas que no han muerto Yo creo que no hay ninguna partida Que no haya muerto ni nada Hay que tener cara Se me subió la... La fama la cara El poder Tienes autorización para... Joder, no hay nada macho Qué rata, eh Y una puta arma, fío Me he tirado, eh Qué rata eres, Alain Todas las armas Todas las armas Buah, tío, enserio En serio Si Puto payaso de mierda macho No hay nada No hay nada Qué bien Una M60 es lo que yo me creí No hay nada No hay nada No hay una pala Por donde caí yo no había nada Absolutamente nada Aquí arriba ves Yita Aquí arriba ves ¡Vete! ¡Una atrás! ¡Una atrás! ¿En serio? ¿Te mata? No Ah, vale Aquí, aquí Me vas, crack ¡Otro más! ¡Otro más! ¿Dónde? ¡Ve! ¡Atrá! ¡Atrá! ¡Tiene arma! ¡No te lo pillo! ¡Otro más, carna! Sí, tiene arma ¡Aleye, llévalo! ¡Aleye, llévalo! No, no tiene nada ¡Lo dejan vivir! ¡Atrá! ¡Abrados, abatidos! ¡Aleye, abatidos! ¡Aleye, abatados, abatados! ¡Aleye, abatados, abatados! ¡Feliz, abatados! ¡Aleye! 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 ¡Bien! ¡Buena, Reyn! ¡Bien! ¡Por fin de espabilar! Lo es, Luis Y mira esta como me mata Está subiendo, está subiendo Descarados Le pasó por al lado Era Luis, no Alain Que no, que era yo, no Alain Pero el que estabas observando era yo Yo no estaba mirando Ah, pero el que lo remato fui yo Ah, vale Ah, pero si vas también A la inigrida, super sonic Y aquí detrás Tienen armas Eh, el cuervo, le están haciendo el cuervo a alguien Atrás, 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 Luis Aquí han pedido armas Me las han cogido descarados Que perros ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te va, te va, te va, por atrás Cracado Cracado Hijo de pox Me las chup UOV enemigo encima Anda, calla Pero si tenemos dinero Ah, no No, lo teníamos Sería fantasma Eh, ¿y dos arriba? Mierda Pues he cogido la tirolina Estaba arriba, estaba arriba Aquí lo veo, lo veo ¿Dónde? Arriba de todo Matido Muerto Otra, otra aquí abajo ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Cómo lo lo ha matado el tío? ¿Qué asco? ¿Dónde está? Arriba, arriba de todo No sé cómo lo lo ha matado, tío ¿Está todo muerto? Sí Te cae otro Alá, ahí toca, te va, toca Te va, toca Bueno Bueno ¿Te lo dejas pasar a ti tú? Oña, que pensé que eras tú Es que va a ver ¡No dispara! ¡A quien sea! Como si es el Luis Le revientas la cabeza Hacemos dos pimi Pues si acaso Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Adiós para abajo Objetivos actualizados A la siguiente posición Hay dos al faro Dos ¿Arriba de todo? Sí, de todo sé ¿Me ha quedado? Movimiento ¿Aquí hay el dinero? No Uf, hay tres aquí Crackeado ¿Aquí el fondo? ¡Aquí, la izquierda! El objetivo parece hostil ¡Vada por欧imo! Clost Yo que iba a matar a Chackeado Oh, eh joder Al harbí Al harbí No hay para cubierto Pero no配an perdón Escucha ¡Descaraos! ¡Descaraos! ¿Quieres lo comprar más atrás? La voy a comprar, la voy a comprar, ¡Descaraos! Y voy para atrás ¿Comprobao y lo guardo o lo...? Sí, cómpralo Tira ese y compra otro, tira ese y compra otro Todos los aliados están en zona segura ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Me cago en la puta cola! ¡Me vas a hacer! Joder, crackeado ese Ha batido el otro ¡Ah, jodematch! ¡Me disparan! ¡Joder puta! ¡Ese está batido! Hay un aquí, hay un aquí. No, ese no está batido. Yo remate al otro. No, está revido, está revido. No, no, no lo remate. No, que están revidos. Sí que vení, sí que vení, sí que vení. Están por aquí, vienen por aquí, por aquí. No lo hay. Está batido, muerto. Está confirmada. En el medio, en el medio, muerto también. Sí, nos ha rotado. El gas se está acercando, trasladando zonas seguras. No, 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 no. Hay otra más, otra más allí. What the fuck? Ah, no, era una pieza del helicóptero. Era una pieza del helicóptero. Las mochilitas son ahí. ¡Es liquidación! Los precios han vuelto a la normalidad. Oh, sí. No me di cuenta. En la fábrica hay gente. En la fábrica hay gente. Atención, UAV sin combustible. Arran, no, no. Y en obras también. El gas se está avanzando. Cuidado, se me voy a arrastrar. Jeje, que va. Estoy aquí, aquí, con escudo. Viento, viento. Eh, lo veo justo a derecha. No. Quería entrar a los favores. Me... 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 Me estira a derechas. Joder, tú. Me está luteando. Alain, dame un toque. Tírame, tírame. Muerto. Venga, tío, una. ¿Te sientes mejor? Estaba aquí el tío. Me muero. Ya roba. Bueno, tiene escudo. Bueno, escudo es principal. Me voy a cubrir que voy a alucinar. Sí, está a 50 metros. Eh, justo, justo. Tú de hecho, tú de hecho, está en el muro. ¿Te ha creado? Joder. Tú del puto faro. Oh, tío, tío. ¿Te sientes mejor? ¡No me ha puesto Clémor, hijo de puta! Joder, puta, está aquí. Es muy malo, es muy malo. Muy malo. Vamos, te muero. Qué malo es, tío. Qué hijo de puta. Con Clémor, chaval. Y la Clémor no es ni de ellos, tú. Mucha gente ahí, eh. Derecha, line. Está donde muerto. El muerto, el tío está donde la barca, rojo. Tierra derecha. ¡Atención! ¡Ataque ahí! Tiro lejano, porro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Desde dónde? Pero ese tipo... ¿Desde dónde sale, macho? Salta ahí, salta encima de una casa, malo. ¿Dónde se cierra? Tienes máscara, ¿no? No. Falta encima de aquí, por ejemplo. Aguanta. Ten cuidado con el otro que está detrás de ti. Aguanta, 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 aguanta. No te salgas, no te salgas. Ten cuidado, no saltes cuando se te esté poniendo la máscara. Salta, salta, vete, 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 vete. Aguas, no tienes. Encima de, encima de algo. Bueno, no, vete, vete, vete. Ahí te van a avanzar. Ahí te van a avanzar. Solo queráis cinco. Termina el trabajo. Ahí atrás está el viento, ahí atrás está el viento. Vale, ahí no. La esquina, la esquina. La esquina también a la derecha, a la derecha. Creo que puedes ir por el borde. Creo que puedes ir por el borde. Ahí está. Otra, otra. Por la izquierda. Ya te pego, vamos a quedar. Tíralo con el escudo, tú. Tíraselo, tírala. Pega, 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 pega. Bueno. Vale, tírate de silencio, tírate de silencio. Tírate de silencio y corre, 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 corre. Vale, bueno. Cúbrete detrás del murito ese. Mira, ahí está. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Sigue subiendo. Bueno, bueno. Derecha, derecha. Ya está ahí, ya está ahí. Yo subiría al faro, subiría al faro, a ver. Y saltas a la casa de enfrente después. Bueno, será que no te vayas uno para uno. Vale, ya estás encima de la casa. Jugando con la zona. ¿Qué pasa? Hombre, bueno, será que no te vayas uno para uno, digo yo. Alain, carriléa. Alain, carriléa. Alain, carriléa. Hostia, que lag. ¿Qué te pasa? Quítate aquí, ahí no te subes alguien. Sí, te puedes subir por ahí. A la izquierda. No, no, no. Llegas aquí, eh. Llegas aquí. Llegas aquí, Alain. No, tú estás pensando aguantar. Llegas arriba. Súbete ahí más arriba. Bueno. Y ahora... No, uno, uno. Aparte. ¿A cuántas más? ¿A cuántas más? Te lo dije. Te lo dije que podían subirlo. Sí, pero no lo he escuchado. No lo he escuchado. Yo tampoco lo escuché. Te lo dije que... Yo dije que podían subir. Pero volveremos más fuerte. Ya, pero no sé. No, no es lo más normal. Pfff. Tres mil de daño. Ay, lo malo, tío. En situada de foco. Una de acá, chaval. ¿Tú lo has escuchado? Yo no lo escuché. No. No sé. No tenía silencio. Más raro. A mí me ha matado una Claymore, pero de los que había en el faro no, de otros. Estaba impulsos. A ver cuántos Kesaños quedaron realmente. Madre mía. Para espera del despliegue, es un buen momento para calentar. ¿Qué le pasa, no carga las partidas? No me caerá, la última, la de la que me dieron cerca. Venga, Line, tú lideras. Indicando punto de destino. Evitad el gas, llegada a la zona segura. ¿Qué hora es? Son las dos. Yo he hecho un par y me voy. El helicóptero no puede ser, tío. No, qué falso, tío. Qué falso, chaval. Qué asco, el puto helicóptero. Adelante, no puedes. Está reviviendo arriba. Está reviviendo arriba uno. ¿Dónde? Está reviviendo arriba uno. O sea, pero aquí hay cinco, chaval. Me voy de aquí. U. 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 Cuidado, blu. Batido. Viene uno, viene uno con escudo. ¿Estás reiviendo? ¿Estás reiviendo? ¡A batido en el cráfano! ¿Estás matados? ¿A la izquierda el otro? Bueno, a la derecha más bien ¿Cuál? ¡No abajo, no abajo! ¡En la puerta, no! ¡En la puerta! Estoy peleando con otro, estoy peleando con otro abatido, voy ¿Dónde está? No, está, ya no puedo ayudar, a ver ¡A batido en el cráfano! ¡Está craqueado! ¡Estás sin... ¡Motido, muerto! ¿Cómo te vi media hora ahí? ¿Se lo ha quedado ya? ¿Pero? ¿What? Me disparan de atrás, del faro ¿Qué es atrás? Como un barret, como un barret, desde el faro ¿Cómo estás fundido? ¡No! ¿Lo acabas? ¡El gas está en camino! ¡Yo! ¡No, no, no, no! ¡Paso, paso! ¡Recibo fuego hostil! ¡No, no, no! ¡Tiro hecha paso! ¡He pesado! ¡Eh! ¡Un tío aquí, justi! ¡Dos tíos! ¡Tras quedado uno! ¡Tres tíos! ¡O no ha batido! ¡Undo estaba el tío! ¡Estoy en el punto de mira! ¿Está reviviendo? ¿Se ha revivido? ¿Ha batido otro? ¡O no ha batido otro! ¿O no ha batido otro? ¡O no ha batido otro! ¡O no ha batido otro! ¿O no ha batido otro? ¡Tres segundos y voy, eh! ¡Vengo aquí! ¡Vengo aquí! ¡Vengo aquí! No, pero es que me dice, venga ya, venga ya Me dice que ha hecho por según, eh Marco blindado Voy ahora Vamos a rozo Me cago en todo, tío ¡Es que se ha atado! ¿Qué venía? Vamos, vamos Caja de suministros lista para la recogida ¿Ahí quedan? El gas está en el camino, marcando nueva zona segura Vamos a quedarse Siguiente objetivo localizado Por mí, ¿dónde están las cajas, tú? Si no hay dinero, voy a comprar ¿Qué no hay chiste, mil? A ver, 500 Objetivos actualizados, a la siguiente posición Ojalá que está arriba Una verdadera más Soldado enemigo en camino Sí, ahí va, sí Trackeado Muerto Una más, pero No faro otro, no faro otro Align Voy, voy, voy Esto es un perazo, chaval ¿Te tiró al aire? ¿Te tiró al aire? Vale, vale Vale, vale Se tiró Vale, vale ¿Qué es como? Mira que buen ajuste Está la ventana, está la ventana Crackeado ¿Qué ha pasado? Está crackeado El ladrón suena El ladrón suena Tiene que seguir ahí ya Coño Sí, está ahí Me han pedido armas Mira, mira, han pedido armas ahí ¿Vas a ir? Ha ido al lado ¿Qué? 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 No sé quién me ha matado ¡Ayuda a la río! ¡Vete de ahí a la ahí! ¡Ala ahí a la ahí! ¿Quién te ha matado? Buena pregunta De muy lejos Ni idea, ni idea Yo me he asomado y de repente Me matan ¡Otra pidad! ¡Que huyo! Buena, buena, buena ¿Te acosabas? Sí Vamos, no te acosabas Te sentirás mejor en brechas Qué guapos Qué guapos los gestos estos Espera, que coge el asam Vea que coge el asam más útil No, espérame, dejadme coja Yo ya cogido No, 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 no No, pero aunque no la coja una Vale No, tuve Toc, tuve Están muy camperos A ver se pudran, chaval No me han dejado nada, no sé por qué Me he pesado ¿Qué? Otra vez, tío Me han enfilado a mí ¿Qué pasa? ¿Acá estáis? Tengo francazo Hay gente que debe ser muy pro, tío Porque si no, me lo explico Detengo, detengo ¿Te llevas a refugio? Sí En el cuartico hay En el cuartico hay No hay nada No hay nada Tengo aquí un truco Los precios al vuelo a la normalidad ¿Vuelvo a la acción? ¿Tío no me va a dar? ¿Chapas? ¿Tenéis? Yo he saltado al FAL Sí, voy al FAL Tío, en serio Me he chocado contra una puta bandera Sí, hay una bandera que está en medio De la prisión y del faro Bueno Pues hay una bandera, me he chocado con ella ¿Qué? ¿Qué? Uy, qué brazo no ha andado ¿Habrían de saltar ahí, en verdad, eh? Pues saltamos ahí ¿Ya ves? Sí, pero es que Luis, o sea... Y estos tíos están con el franco, ¿eh? Yo me escondo Déjame pillar balas ¿Qué? Venga ya, tío Y me caigo No hay nadie aquí, ¿eh? Creo que no hay nadie Sí, ejerce, sube rápido Corre Vuelvo a la acción Déjalo, déjalo, no te sumes a ataque Tiene chafas Una, una ¿Cuántas tienes? Una ¿Ahora? Tres, cuatro Tres, cuatro Para aquí No se ve el brillo, tío, no se muerda Pone que han arreglado el... A mi grupo ¡Aquí! ¡Aquí no, aquí no, aquí no! Sigue con lo que estabas Si suben, deja de reír, ¿eh? ¡Solta el enemigo de camino! Puto maripo Cubra que tengo detrás Voy a matar detrás Vamos a tirar Sendex ¡El gas está en camino! Está aquí abajo ¡Tirador a la vista! ¡Qué pensado es el franco, bro! que bueno es ese tío, chaval hay gracioso, que eres un gracioso joder puta ahí está muerto si solo tengo una chapa cuatro chapa tienes cuatro, toma para atrás, imagino eh, enfrente no es se está acercando muerto está un tiro está abajo, abajo tenemos uno, eh, putz vale, vamos a ti si si voy a la casa al lado, voy a la casa al lado vale, yo voy ahora voy arriba, subo, te cubro si quieres vale, voy veo un aquí muerto uno que vi, pero si estoy dentro ya joder, uno para tres la zona segura queda lejos tío, ¿cómo te abaten a través de las paredes? un tío aquí espera buenísima buenísima justi, buenísima joder, así sí, hostia hostia, no sabía que eras tú el que quedaba o sea, quedamos uno para dos no, uno para tres así sí, hostia así sí hostia, es que yo ahí no sabía que hacer tío, me abatieron a través de las paredes a mí casi me va, yo me llevo riendo, si no casi me va está bien, está bien es que yo me tiro en la esquina de la derecha, que estamos pegados a... hay más cobertura hostia, le todo bien mejor si, la verdad es que sí mamá pinga gracias Alain gracias Alain, gracias que Alain siempre nos abre el camino de la victoria Si Alain es como... el coach lo dejan que lo mate para decirnos como un best setup ¿No están a las fuerzas, desde el silencio... no están a las fuerzas? no Viste las dos que falló Sergio y Guardiola Pero Guardiola no es Guardiola no es un entrenador Las que falló del Valladolid En el último dos Guardiola no es un entrenador Si Pero se puede llamar gente igual Ah Vale, vale Madre mía Falló una en el 60 creo De cabeza En plancha De un rebote de un lank Después en el 89 Falló una volea dentro del área Y ese tío estaba en la cantera del Barça Tanto un poco Por eso no ganamos Hace un calor chaval Si yo acabamos de ganar Si yo ganamos todas gracias a mí Parece que no recuerdo una final de Luis hace años Pero si el otro día hice una Que me cipillé yo a tres Pero el otro día de todo Fin del calentamiento Es hora de entrar Pero el otro día se lo trae Bueno Increíble Yo todos los días Demostrando Si venga Algo más Es verdad Algo más Eres el rey de España también ¿Eh? Eres el rey de España también No sé qué es eso Pues lávate los oídos Que no es eso Porque el helicóptero El avión este suena A parte que tiene Juntinema Pero en el 80 había helicópteros Claro que había helicópteros en el 80 Es que ya en los años 60 Había helicópteros La hiena Como se ríe Yo esta de uno no la quiero Que la coja otra persona Fusil de ases ¡Airante! Ahora sigue el de la Buen bravo ¿Quién está? Está abajo En la oficina del guardia Está aquí, está aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hay cinco personas Aquí de repente ¿Por qué de haber un punto De repente hay cinco? Detrás, detrás Detrás, detrás Alain Alain, detrás Caral Sí, mamapita ¿Pero cómo es eso posible? Corre para detrás ¿Am o menos A la izquierda Con la izquierda C heap hand Fotos Alain T que asco tío un puto rpg y turco por encima tío porque tienen los turcos en contra de mí impacto óptimo bueno hay estos dos tíos con armas aquí arriba pero no sé que en el suelo hay una grau que dispare morado m60 por qué no quitan este arma del suelo no se ve me han pedido dos armadas de aquí llegada la nueva zona segura visión está muy peligrosa uo v enemigo encima muestra 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 Tengo una máscara aquí ¿Se siente la derecha? Donde el comisario El comisario Donde el guardia de seguridad Mira por la estalda Aquí no hay nadie Está arriba, está arriba Sí, está con franco ¿Ale, te hiciste la PCR? Enemigo descendiendo sobre la zona Enemigo descendiendo sobre la zona Hay más arriba, ¿eh? Sí ¿No podemos armar? Sí, no estaría mal Ah UAV, enemigo encima Ape ¡Ah! ¿Qué? Ah, no sabía Aguanta, aguanta, que te ayude Espera, me he tirado, voy a subir otra vez No lo puedo matar Está aquí, está aquí ¿Ale, tío? ¿Qué? ¿Quién me ha matado? Está atrás ¿Qué? 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 Ah, del edificio ¿Del edificio? A ver, ya le mete, le mete No sé Sí, sí, sí Me haría caer yo, sí ¡Ale, me, 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 me! Estaba a centro de los 25 restantes No, un tipo que acaba, un tipo que acaba de caer del far y nos ha reventado los dos como una AK-47 ¡Eh, no, la matito! Qué raro, ¿no? Sí Yo no la he visto, ¿no? Ni yo Me haga la última La última y me voy No, si es mala No, menos es mala, no Mala otra más, la última, la penúltima, sí Vamos a dejar a tu gente con una partida súper mala ¿No haces directo con cámara? En play no No compra Es que el... Lo que pasa es que... En play, tío, necesitas la PlayStation Cam A ver, qué curioso O sea, no te va... no vale... No vale una botella con cámara A ver si haces directo con la cámara ¿Desde la cama? ¿Desde la cama? ¿Desde la cama? Porque Alain juega desde la cama No, pues eso a ver si sale con la cámara Al ascenso, enseño un poco el culito ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Un Onlyfans Mientras la parinta me hace... ¡Ixon asaltente! No, me he hecho cremita, me he hecho cremita Te pago Se ve guapo como el infantil ahí, ¿no? ¿Sabes si han mejorado el Pelinton? Eh, sí, han mejorado todos los Smipers Es que es para los sanguinarios del Pelinton, más que nada Sí, pero que es para los sanguinarios del Pelinton, te estoy diciendo Sí, pero con del car A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué te he hecho No, es la cart La que me he hecho Ah, pero te lo estabas poniendo Claro, cuando me echaba era porque me ponía la cart Y cambiaba de arma Ah, yo no quería ir a viajar Ahora hay en el carnet No me están disparando Tira un racimo, ¿dónde está? La que hago Muerto, muerto, muerto No, no hace falta Los compañeros están abajo Objetivo de recompensa identificado Cárgate a ese cabrón Eh, un tío aquí Rambo, Rambo Uy, ha batido uno O ha batido uno allí, eh O ha batido uno allí fuera Sí, 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 te abatiste a Rambo ¿Qué cojones? Me ha dicho ¿Qué cojones? No lo jodas Un enemigo desciende sobre la zona Con mucho cuidado Hijo de puta Tienes pavos Está bajo el enje ¿A la vez vata? A trombo, sí Bueno Por lo deís, no No, no, chaval Ya te hará en tumbo Echarse cremita Eh, vuelve el tío Aquí hay uno ¿Qué? ¿Qué cojones? Tío, a mí la Hauer nunca me mata de un tiro Este tío me mata de un tiro Hay otro más aquí ¿Me baja? Aquí está la ventanita Dejaste la timidez, Alain No viste Un gol Enemigo descendiendo Eh, nos cae uno atrás Nos cae el mismo tío atrás Seguro Es un pesado Ni te lo viste Tengo una hamaca En la tienda un tipo Tirador a la vista Tirador a la vista Raqueado Joder ¿Dónde la tienda? Ah, bueno ¿Dónde estáis? Me tiran un aero No, no, no Me tiran un aero Vete, vete, vete Pero no es que no al lateral ¿Cómo sabes de dónde viene el aero? No te preocupes Yo te ayudo Por la dirección Porque no venía en dirección A la vista lateral Pero es por la dirección, ¿no? Esto también va a que te ve las cosas Solo quedáis veinticinco Sigue esforzándote así Entrega de armamento En camino Ah, de arriba Tío, ¿por qué no es tan lejos? ¿Qué más? ¿Traqueado? Joder ¡Me he pensado! No lo puedo dar más No, muy malo Va, que no tengo un chapa Que curioso ¿Qué? Sí, hay un tío en el medio Me cago en la pu... Me cago en la puta madre Que los parió a todos, tío ¿Tienes caer, caer, caer? Arriba ¿De prisión? Sí No, tú estás en el armamento Vale, vale Yo no me gusta esa retícula Eh, qué bonito se ve el obsidiano Ahí Con esta iluminación, ¿no? Ay, no Ay, Dios ¡Hola, tío! Sí, se ve bien No me entero de nuevo Ya lo tengo aquí Reposicionándome No, caja de chacos ¿De dónde, Alain? Ah, tú De allí, más o menos Bájalo, bájalo Confirmo un enemigo Eh, míralo, delante Delante, delante Aquí me hace, choco Batido, batido Sí, pero es que son dos más Están en la caseta del faro En la casa del faro No, en la casa del faro no Pero, coño, en esta Espera, en estos lados No, tenemos que estar en la misma Hay un barrio Ah, en el segundo piso, ¿no? Eh, no sé si están en el segundo piso No Se cierra aquí en el faro, ¿eh? Mira si puedes coger tus cosas Y ven aquí Se cierra aquí en el faro Chumo Todo caja de chapas Ah, bueno ¿Miré uno? ¿Aquí lo es? Sí El tío que mate ¡Me pichó, me pichó! ¿Os batió uno? ¿Os batió? ¿Os batió? ¿Os pierdo el otro? Sí, me tiró abajo ¡Os ruso a uno, os ruso a uno! ¿Va a dar? Ataque aéreo Ataque aéreo ¡Ajú, Dios tío! ¿Qué hace? ¡Os ruso a dos! El gas se está acercando, trasladando zona segura ¿Nos habéis ido? Si, estoy arriba Los precios en las estaciones de suministros están ajustados Tengo un contacto Es que han tirado un aéreo al faro ¿Qué? ¿Eres más caraquillo de ahí? No, pero nos hemos matado Entre yo y online nos hemos matado Que veis, ya que no te faltan todos Voy Vale, vamos a acerder ¿Qué? ¿Abajo? ¿Mierda? Defragmentación ¿Aquí va? Va una granada No, no ha llegado Ah, no ha llegado Allá va una defragmentación No le ha llegado, le dio dos veces y se llegó Me han dado Revienta Yo paso de estos El gas se acerca Cae otro ahí Con ellos Traqueado Mira la cabeza Son malos, eh ¿Qué tiene que dejar el fiche? Cubro yo derecha A ver Estoy mirando a esos tíos Yo lo dejaría, lo dejaría Yo no lo revisto Yo encima Un enemigo Un enemigo Desciende sobre la zona Mucho cuidado Adiós Sí, les han rugeado Hay un pie en prisión, y lo podemos cerrar Veo un láser aquí ¿Está ahí? Me ha disparado, pero no sé de dónde No, ha caído uno En sus cosas Hay uno aquí Cuarto, ¿se ha quedado uno? ¡Movimiento! Ha caído uno ¿Qué? Me muevo aquí ¿Qué, por qué? Por la cara ¡Caí uno! ¡Se cae Luis! ¿Qué? No, francazo Sí, el pesado ese, cuidado con ese Muy raro, subo, subo Cuidado con ese, abasate rápido A mí también me ha dado cabeza Te sentirás mejor Te sentirás mejor, veré Quedáis bien, ya casi has acabado Vuelvo a la acción Un equipo enemigo se está buscando ¿Cómo se ha ido? Por la espalda Vamos a devolvérsela Corre, ¿lo ves? ¿lo ves? Corre ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo la espalda! ¡Uf! ¿Cómo se sube, cómo se sube? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tienes gente arriba? ¿Tienes gente arriba? No, aquí no hay nadie ¿Cómo se sube, tío? ¿Cómo se sube? Bueno, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien El del Franco, sí No puedo revivir, ¿eh? Ya, ya sé que no puedo revivir Vete, vete, vete Ah, estoy muerto A ver No he podido verla, ¿qué dices? Que dices el Franco, ¿eh? ¿Cómo se llama? El enemigo ha quedado esa Pero volveremos para terminar el trabajo Lleva un Franco con camuflaje de CDL Con camuflaje, ¿eh? CDL Está bien Nos vamos mañana, sí De hecho, te apuesto a que ese te lo hace de él Sí, sí, grande El enemigo de la CDL Venga, line Venga, line Yo también me voy a agarrar A ver que me gusta Ese El Brian, ese ¿El qué? Eh... Diría pues ahora Pero... Brian, no sé qué Brian, no sé qué 777 Hasta es zito, coñones, filho de Troya Que te explodan A ver, soy de madre ¿Qué? Estaban insultando un italiano Ah, ttv... Ah, me da igual ¿Lo has visto? Ah no, un fracaso muy estrolla ¿Al que te asustas? ¿Lo has visto insultando un italiano? No DTV Brian 8777 puede ser Ostia Justo y tengo la PPSH Me gustaría ponérmela Pero es que si me la pongo No le voy a poder poner el diamante ¿Qué más está? ¿Qué haría mi diamante? Quierda ¿Qué haría mi diamante? Pues... Bueno, pero es más bonita Es más bonita Es más bonita de colores, ¿no? 230 A ver si me han buscado Quiero mi diamante 230 Luis Osea que bonito le queda el diamante Al arma esta 230 Luis 230 búsquedas ¿Y a mi? Puedes verlo A mi no me ha buscado ni mi padre pero ¿Como te llamas? Luis 166 Si o si Claro Luis barra baja No es sin barra baja Me estas buscando en Pues pongale como caso No, no se Es que eres barra baja bobo Es que te lo acabo de decir Que es sin barra baja POM barra baja eres No me se ni mi propio nombre Pero me parece que eres privado Que soy privado ¿Y como se quita el privado? No se No, hombre Otras veces te he buscado Ya, ya se que me has buscado otras veces Es privado no se Oye pero pierde mucho este arma Si le quitas la culata Ya Yo la llevo No se se vuelve un arma sin mas Casi Casi Ah, ya Esto es otra Ah, es un lepo Y con el cañón Si porque el cañón es el último Bueno hostia Venga Ha sido un bonito día Yo me voy Ha sido un bonito directo Despide el directo Venga Que no, que no, que no me dispara Despide tu Que no que despide Si Despide tu Me voy No, despide Despide Chao, 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 chao Que pendejo Venga, despide Ah, se ha ido ya Bueno, pues espero que Os haya encantado el directo Ha sido mejor que Los demás, la verdad Y bueno, pues buenas noches Mañana tendremos el final del Resident Evil 7 Y poco más Venga, hasta luego